...restablezca y recupere sus energías. Van a necesitar algo más que de esa confianza que sienten el uno por el otro. Mucho más. ¿Cómo sigue todo? ¿Alguna novedad con doña Perfecta? Creo que no, doctor. La señora ha estado calmada, durmiendo casi todo el tiempo. Lo único es que alguien la está buscando e insiste mucho en verla. ¿Quién? Una señorita. Dice que es hija suya, pero nosotros no nos hemos atrevido a permitir que la visite. Ahí está. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Necesito hablar con Alicia Guardiola ¿Están en el hotel? Te juro que... La verdad es una sorpresa ver que aquí hay de... Todo lo que imaginé me pertenece en este momento Cuando supe que mi madre estaba grave No vacilé en un momento y... Preparé viaje como pude Ni siquiera iba a la casa ni buscaba Sebastián Me vine directamente para el hospital Pero es tan... Tan cansada, tan angustiada Eso no importa, lo que cuenta es mi madre Pero tranquila No, por Dios Tranquila Ella ya salió del peligro Es verdad, estuvo muy grave Y todos estábamos esperando lo peor Pero... Ya reaccionó Quiero verla Quiero verla ahora mismo No, no, lo siento mucho Pero no te puedo dejar entrar Tienes que entender Ella... Está muy grave Hasta ahora está saliendo del peligro Vivas por lo que más quieras No entiendes que lo dejé todo Mi trabajo, mis compromisos Mucha gente esperando Me maté por conseguir vuelo Hasta que lo conseguí A cosa de súplicas y de mil contratiempos He estado viajando desde anoche Y no he dormido en un solo momento Y tú me dices Que es imposible ver a mi madre Sí, pero es que... Hay de... Tienes que entender Yo... Yo... Entiendo por todo lo que has pasado Pero... Igual no sé cómo irá a reaccionar Doña Perfecta Al verte sorpresivamente Y más, por favor No, pero... No, pero... Ay, de... Ok Déjame por lo menos entrar Hablar con ella Prevenirla Si la previenes Se negará a verme Es que... Tuvo una arritmia cardíaca y de... Por favor, entiéndeme Yo no podría exponerla A que tuviera otra vez un problema Si vas Te lo veo Quiero verla Aunque ya no se dé cuenta Es solamente eso Verla Por lo menos Verla No me lo niegues Estoy muy contenta Que no hay servicio que están dando Muchachos Señora Elisita Señora Elisita Tengo que hablar con usted Un momento, Megateo Bueno, se pueden tomar un descanso Gracias ¿Qué pasa, Megateo? ¿Por qué bien están acotados? Ay, es que... La tal iluminador Viene hasta aquí Vino a buscarle a usted Para que los que hablaran Pero yo le recomiendo Que se evite problemas Por favor, señora Elisita Porque seguramente Ella lo único que quiere Es amargarle la existencia ¿Verdad? Yo creo que será mejor Que se vaya de aquí Váyase para el despacho Yo le puedo decir a ella Que usted no está O le invento cualquier otra cosita No, Megateo Esas cosas no las hago yo Estoy en la obligación De enfrentarlo todo Y no voy a oírle a nadie Si el iluminador Viene a buscarme Encontrará Vamos a ver Qué quiere esa señorita Amor es lucha Amor es éxito Amor Es venganza Amor Es sobrevivir Solo aquí En Telemundo Y que con este beso Vamos a cerrar Nuestro pacto Perdió Ahora parece dormir profundamente Porque la mantenemos con sed antes Así que Puedes entrar a ver Te agradezco Por favor Airee Ten cuidado Intenta no despertarla Por favor Despreocúpate Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mamá. No eres una aparición como fue la de mi hijo, Nador. Tú eres real. Vino a visitarte, mamá. ¿Te atreviste? Veniste desde tan lejos. A dejar tus grandes ocupaciones y tus triunfos para observar el escombro de tu madre, ¿no? No. Me desesperé mucho cuando me enteré que estabas grave. Debes entender cómo me sentí. No, no me toques, no. A pesar de todo, me alegra verte. Ya lo ves bastante golpeada, pero estoy bien. No me voy a morir. El espíritu de Amador me acompaña. Y con él tengo más que suficiente. No te necesito ni a ti ni a nadie. No importa que no me necesites. Lo que cuenta para mí es que te restablezcas. Te lo juro. Ya sabes por qué estoy aquí. Y cuáles fueron los motivos para que esto me sucediera, ¿no? No, mamá, no. Acabo de llegar. No sé nada. Cuando lo sepas, vamos a ver de parte de quién te colocas. Mientras tanto, todo sigue como antes. No te atrevas a entrar a mi casa sin contar con mi autorización.